Hola Piscis, ¿qué tal? Bueno, soy Maribel, espero os encontréis genial. Os doy la bienvenida Piscis un día más aquí a mi canal. Quiero compartir como cada semana lecturas y predicciones de semana entrante Piscis desde el próximo lunes día 29 de marzo y hasta el domingo 4 de abril inclusive. Comenzando mis Piscis por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, continuando después con esas tiradas especiales para el amor que sé que os encantan, sacándoos ese vuestro arcángel y el mensaje que tiene para ti Piscis y bueno otras poquitas predicciones con otros dos oráculos, sin olvidarnos de esos numeritos de la suerte para semana entrante que te van a estar beneficiando en los juegos de azar que tú los vayas a utilizar. Piscis, agradeceros también a vosotros con todo mi corazón de manera muy especial los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Muchísimas gracias por vuestro cariño, por estar ahí. Recordaros que son lecturas y predicciones, Piscis, súper generales, no a todos os van a estar aplicando, no a todos os van a estar resonando ya que son súper generales, sois muchísimos, así que ir tomando cada uno todo lo que sí que os vaya aplicando y lo vais adaptando a vuestra historia. Lo primero que a mí me están marcando aquí en vuestro café que va a haber un cambio de casa. Algunos de vosotros vais a poder llevar ese cambio de casa a mis Piscis, lo vais a poder llevar a cabo semana entrante. Otros tal vez a lo largo del próximo mes que está ya a punto de comenzar, casi el mes de abril. Por otro lado, aquí en el amor me están indicando que retorna una persona del pasado, es alguien que parece que o vive fuera de tu ciudad o de tu estado o por lo que quiera que sea, bueno, pues ha podido, perdón, ha podido tener que estar por motivos laborales o con la familia o viviendo, por lo que haya sido viviendo en otro lugar, lejos de, lejos de ti. Dicen que esa persona viene de viaje de otras tierras, como digo, de otra ciudad, de otro estado y viene a verte, quiere un encuentro contigo personal, quiere hablar contigo, quiere aclararte situaciones que antes nunca jamás, nunca te había aclarado, pero ahora sí. Esta persona dicen que ha estado esta última etapa pasando por diferentes tipos de obstáculos y contrariedades, pero dicen que esta persona ya está empezando a liberarse de situaciones que lo maniataban o la maniataban, puede ser chico como puede ser chica, y esta persona viene a tu vida, en definitiva viene a decirte que te sigue amando, que no te ha olvidado y que te necesita en su vida, te quiere a su lado, así de claro. ¿Qué energías tiene esta persona Maribel? Pues aquí me marcan a esta persona, sea chico o chica, con bastantes energías de agua o con ascendente en agua, o en cáncer en piscis o en escorpio, en algunos casos, tal vez esta persona pudiera ser de energías de fuego, o con ascendente en fuego, así que cada uno tomar, como digo, lo que os aplique. Eso ya va a depender de vosotros, si le queréis dar la oportunidad, si le vais a abrir vuestro corazoncito o no, eso ya depende, pero viene de leal. Otra persona nueva que llega de signo de aire para piscis, que estáis solos y solas y que también viene para quedarse en tu vida, si tú así lo admites o la admites. Y viene también una persona de signo de tierra, dicen que tanto la energía de tierra como la de aire, dice aquí tu café y mis espíritus, como que algunos de vosotros podéis conocer ambas energías, no pasando mucho tiempo, de la llegada de una persona o de la otra. En otros casos, como sois muchísimos, a un grupo os llegará persona de energías de tierra, a otro la persona de energías de aire. Pero yo tengo aquí símbolos muy positivos, con lo cual son personas que vienen, bueno, para quereros conocer y para quedarse en vuestras vidas. Personas que ya estáis con relaciones más o menos estables, del tipo que sea, es igual. Pero yo tengo que deciros que aquí hay un grupo de piscis determinado, un grupo solamente en concreto, que lo estáis pasando muy mal, en situación sentimental. Muy, muy mal. Muy, muy mal. Porque aquí esta situación se ha terminado, piscis, aquí esta situación se ha venido abajo. Aquí, para gran parte de vosotros, quien ha tomado la decisión de esta ruptura o alejamiento ha sido tu pareja o expareja ya. O sea, yo no veo que esta situación tenga arreglo. Sabéis que cuando veo un medio arreglo, no, a lo mejor yo estoy viendo que para un grupo no se arregla, para otro sí, pero en este caso tengo que deciros que no. No. Qué bueno que cada uno vais a tomar, a coger el rumbo de vuestra vida y nada más. Y a quienes se aplique esta predicción, deciros que os llegan nuevas oportunidades en el amor, que no os preocupéis. Aquí algunos de vosotros habéis hecho un viaje recientemente, otros tenéis pendiente hacerlo por una alegría, una satisfacción que os va a llegar, que tiene que ver con mejoras para tu economía. Porque aquí hay una situación que tenéis que ir a otro lugar, viajando, tenéis que ir a otra ciudad o a otro estado. Bueno, para terminar de gestionar unos documentos que tienen que ver con dinero a vuestro favor o para recibir ya directamente ese dinero. Yo veo que aquí se presentan mejoras, no para todos, lamentablemente, pero sí para un grupo amplio de mis pistis, mejoras económicas a partir de semana entrante. Algunos de vosotros tenéis ahí un dinero, incluso atrasos, que supuestamente te pueden deber que de momento esta situación está ahí parada. Tengo que deciros que esta situación de la que nos hablan tiene que ver en algunos de los casos con este grupo de personas que estáis pasando por esta separación. Esto es reciente o esto se está viviendo actualmente o esto va a pasar, pistis, para quienes se os dé, para quienes se os aplique. Y entonces ahí, bueno, pues tendréis que, lógicamente, supongo que reclamar lo que es vuestro y esto siga desarrollando con cierta lentitud, pero finalmente eso se os abonará, ¿vale? Incluidos los atrasos que os tengan que dar. Yo tengo que deciros, pistis, que hay un grupo concreto de vosotros que en lo laboral estáis pasando por muchas contrariedades, por muchos obstáculos. Dicen que esto ya viene del pasado, dicen que esto no es nuevo, donde ya estáis pensando en marcharos de ese lugar, lo vais a hacer. Vais a mover energías, lo vais a hacer y vais a ser llamados de una empresa que os van a pagar muy bien. Donde yo veo un salario bastante bien remunerado y donde ahí es donde vais a empezar a partir de entrar en esa empresa a poder ahorrar, a poder ahorrar una cantidad suculenta todos los meses. Dicen aquí, pistis, que estáis buscando trabajo, se os va a llamar semana entrante indicándoos que habéis sido seleccionados en una empresa. Dicen que esta empresa no coge muy cerca de tu casa, que hay desplazamientos, tal vez hay kilómetros o está en otro pueblo. En algunos casos yo tengo que deciros que puede estar en otra ciudad y allá tendríais que sopesar, ¿no? Hasta qué punto merece la pena, eso ya vosotros veréis, mis amores. Pero yo veo que muchos de vosotros sí que lo vais a coger. Se prevé una semana para otro grupo de pistis, a lo mejor hasta la otra semana siguiente, que sería ya la primera semana de abril. No tenéis esa comunicación de que se os llame para comenzar a trabajar. Y autónomos y autónomas con empresa propia de pistis dicen que a quienes os ha ido mejor, a pesar de la situación ya conocida por todos a nivel mundial, pero ha habido un grupo importante que os ha ido mejor. Dicen que habéis estado ahorrando dinerito para poder dar una entrada en un local. Para poder, en una palabra, poner un segundo negocio o incluir una segunda actividad dentro de la empresa que tienes. Porque aquí yo veo dos cosas, ¿vale? Y donde eso, bueno, pues requiere una serie de gastos, de compras, de altas de documentos, etc. Lo vais a hacer, ¿vale? A quienes os aplique lo vais a hacer. Y viene ascenso para tu economía. O sea, habéis tenido buen ojo, lo vais a tener, pistis, y muy buen acierto para esta situación que nos están prediciendo los símbolos de tu café y mis guías espirituales. A ver, pistis. Dicen también que muy pronto vais a conseguir la casa de vuestros sueños. Es lo que dicen mis guías. Dicen aquí que a nivel energético vais a comenzar la semana muy bien, muy fuertes, vibrando muy alto. Este es un grupo de mis pistis, sobre todo de estos que lo estáis pasando tan mal en esa situación laboral, dentro de ese lugar de trabajo. Sobre todo es que hay también, supuestamente, incordios, muchos incordios por un hombre. Eso os tiene bastante desmotivados. Pero por lo demás, es decir, si os ponéis las pilas, os ponéis en positivo, vais a vibrar altísimo. Os tenéis que cuidar, me dicen, con esa orientación preventiva, pistis, lo que es vuestras cervicales, algunos de vosotros, la espalda en general, algunos de vosotros ya estáis en manos de vuestros médicos. La espalda estáis sintiendo muchas molestias a lo largo de toda vuestra columna. Un grupo determinado de mis pistis, mis amores. Algunos estáis pendientes de los resultados de unas pruebas, a otros os las van a hacer, como siempre os digo, hacer caso de las recomendaciones, tratamientos y consejos de vuestros facultativos. Una gran cantidad de dinero que os tiene que llegar a un grupo determinado de mis pistis, os llega. Algo que había estado ahí muy quieto, con mucha quietud, os llega, pistis, os llega. Alguien que os había mentido, os había trampeado en situación que ha tenido que ver, para algunos de vosotros, con una vivienda. Para otros ha podido tener que ver con un comienzo de algo, con lo que quiera que sea. Y ahí detrás ha habido alguien que os ha intentado de engañar. Pero aquí me están indicando que esto, o lo habéis solventado ya con el triunfo, o lo vais a solventar. Probablemente algunos de vosotros os haya demandado una mujer ante la ley, o la hayáis tenido que demandar. Pero vais a salir gran parte de vosotros, triunfantes y victoriosos, pistis, frente a esta situación. No os preocupéis. Yo veo aquí cambio de vehículo, cambio de coche, no por nada malo, sino porque vais a optar por cambiar de vehículo, porque os encapricháis de otro modelo, porque a lo mejor el que tenéis ya es muy viejito. Hay cambio de coche, ¿vale? Hay cambio de coche. Y hay también aquí noticias de la resolución de un juicio respecto a una sentencia, que lo ganáis, y que os tienen que dar una buena cantidad de dinerito. Bueno, pistis, mis amores, hasta aquí con la maravillosa lectura gitana de los postros del café. Ahora seguimos y continuamos con ese tu arcángel. Que arcángel para pistis, 29, perdón, de marzo al 4 de abril. Pistis, pistis. Tenemos ahí a Ariel, a Ariel. Y Ariel te dice, pistis, tienes que sentirte orgulloso de tu excelente trabajo, dice la práctica hacia el maestro, y tú la tienes. Dice, piensa en adquirir más formación o capacitación, si es lo que tú anhelas, si es lo que tú necesitas. Vas, pues, ponerte a estudiar un determinado curso, sacarte un máster, lo que tú quieras, porque vas a obtener buenísimos resultados. Vamos con pistis. Tiene que decirnos, os ofer para pistis. Pistis, qué consejo, qué mensaje. Armonía. Te viene la armonía en todo el sentido estricto de la palabra. Pistis, armonía espiritual, retirada de bloqueos. Vas a estar en paz contigo mismo, vas a estar en paz con el mundo. Vas a sentir una armonía que te vas a sentir como si estuvieses volando entre medias de las nubes. Pistis, maravilloso. Vais a salir también de ese agotamiento. Aquí os están aconsejando que tratéis de descansar, de dormir más horas, de descansar, que os toméis un descanso. Vais a renacer. Pistis, como esta flor, está renaciendo de entre medias de esas piedras y está iluminándola esa luz maravillosa, universal. Vais a renacer absolutamente en todo. Pistis, a ver qué consejos tiene este otro maravilloso oráculo para Pistis, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Que os cuidéis de las personas envidiosas que están muy pendientes de vosotros y como, como diría, como al acecho, ¿no? A nivel laboral, a todos los niveles. Algunos de vosotros tenéis ahí competencia laboral. Los que tengáis empresa propia, que os cuidéis, os cuidéis mucho, que os protejáis. Os protejáis mucho, dicen mis guías. Llega una situación que vais a poder celebrar. Con amigos, con seres queridos. Pistis, se te recomienda que sueltes ese apego que tienes hacia alguien del pasado. Para que te quites bloqueos de encima y se puedan abrir todos tus caminos del amor. El universo te va a estar acompañando, te va a estar pasando muchas bendiciones, muchísimas energías a lo largo de toda la semana. Y los médicos divinos del cielo os van a estar enviando Pistis, esa sanación a personas de mis Pistis que estéis teniendo algún problema que tenga que ver con la salud. Pistis, vais a ser sanados de manera, como se suele decir, prácticamente milagrosa, pero lo vais a sentir. Pistis, vamos con el amor, con quienes ya estáis en una relación. Se nos voltea esta, porque quiere dar ese mensaje. Pistis en pareja. Pistis en pareja. Ahí las tenemos. Repito, esto no es para todos. Para quienes, bueno, grupos de Pistis que sí que os aplique. Que dice Pistis. Te mereces el amor y eres digno de ser amado. Y yo siento que los ángeles del romance te quieren decir con este mensaje, para algunos de mis Pistis en relación de pareja, que se prevé una semana bastante buena, se prevé una semana bastante positiva. Te quieren decir que estás con la persona idónea. Dice conversación a corazón abierto. Debes de hablarle con, sinceramente, de tus sentimientos a tu persona amada. O tal vez lo tiene que hacer tu persona amada. O tal vez lo debéis de hacer ambos. Porque aquí lo que dicen que, para que la relación se pueda, pueda ir mejor, podáis ser mucho más felices. Pistis, Pistis, debéis de expresar francamente, expresaros mutuamente lo que sentís. Yo siento que si lo hacéis, se presenta una semana excepcional. Nuevo amor, dicen, para este tercer grupo de Pistis, independientemente que ya estés con alguien, no tiene nada que ver para que alguien se haya podido fijar en ti. ¿Dónde a quién es lo que nos están diciendo? Dice alguien, acaba de despertar ese romanticismo que lleva dentro hacia ti. Para algunos, nos pueden estar indicando, Pistis, de que os están indicando que la persona con quien estáis, aunque llevéis poco tiempo conociéndola, está despertando, ¿no? Ese fuerte romanticismo que estás sintiendo hacia ti. Y te lo dirá, te lo demostrará. En otros casos, independientemente de que estés con una persona, Pistis, lo que te dicen es que hay alguien para otro grupo de vosotros, de ese tercer grupo, que se ha fijado en ti y te lo hará saber. Ya lo demás es decisión tuya. Si quieres continuar con quien estás o si quieres, francamente, emprender algo con la otra persona, eso ya es vuestra propia elección, amores. Seguimos y continuamos con Pistis. Estáis solos y solas en el amor. ¿Qué les viene en el amor a Pistis? Solteros, solteras, viudos, separados, divorciados, solitos. ¿Qué no estáis conmigo? ¿Qué corazones? Guías espirituales, ángeles, arcángeles, que les viene a Pistis. Solos y solas en el amor. Hay que hay ese colgado que ahí viene. Y cayeron estas dos. Un mensaje más para ese cuatro de bastos. Aquí está. Vamos a sacar para ese segundo grupo de Pistis. Se nos voltea esta. Se nos voltea esta. Vamos a ver. Para Pistis en el amor, solos y solas. Sacamos uno más. Quiero otro mensaje más. Muy bien. Que seas de copas. Y sacamos para ese tercer grupo de Pistis. Solos y solas en el amor. Se nos volteó. Esta. Esta. Uno o dos mensajes más. Guías espirituales para Pistis. Uno o dos más. Ok. Aquí los tenemos. Ahora los muestro. Pistis. Primer grupo. Mis amores de Pistis. Que estéis solos y solas en el amor. Que no estéis conociendo a nadie. Que no estéis con nadie. Toda la situación pasada. Esta quietud. Esta inactividad en tu vida sentimental. Ya queda atrás. Así nos lo dice también. Ese cinco de oros. Algunos de vosotros todavía estáis sufriendo bastante. Por ese amor del pasado. Pero dicen que esto ya va a empezar a quedar atrás. Porque la siguiente que tenemos es el cuatro de bastos. Y la siguiente. Que por eso pedí otro mensaje más. Es el paje de pentáconos. Oros. Es decir. Aquí llega una persona. Que te va a hacer olvidar. Todas estas penas. Del pasado. Te va a ayudar a quitarte esos bloqueos. Llega una persona. Que te viene brindando estabilidad. Dicen que es alguien. Si no guapo. Guapa. Si una persona. Sea chico o chica. Con un atractivo importante. Dicen que es con alguien. Nos dice el cuatro de bastos. Con quien tú. Con el paso del tiempo. Podrás llegar a convivir. O a casamiento. A formar en una palabra. Una maravillosa familia. Segundo grupo de pistis. Que estáis solos y solas. Total desmotivación. A la defensiva. Totalmente. A partir de ya. Tenéis iluminado el camino del amor. Llega una persona. Signo de Virgo. Con ascendente en Virgo. Que te viene brindando amor. Nos dice. Seas de copas. Te viene brindando amor a raudales. Y te viene brindando estabilidad. Siempre y cuando tú quieras. Admitir en tu vida. A esa persona. Tercer y último grupo de pistis. Solos y solas. Rey de oros. Ocho de bastos. Y emperatriz. Que nos explican. Pues que llega una persona. También signo de tierra. O con ascendente en tierra. Para algunos de vosotros. Puede ser. Cualquier otro signo. Incluso signo de fuego. O ascendente. Lo que está claro. Que esta persona. Desde el minuto uno. Que te conozca. Le vais a encantar. Dicen que es alguien. Muy comunicativo. Muy comunicativa. Y con quien. Quienes lo aceptéis. Nos dice la emperatriz. Vais a formar. Una maravillosa pareja. Que va a perdurar. En el tiempo. Dicen para algunos de vosotros. Puede ser tu alma gemela. Y con persona. Que vais a tener hijos. Que vais a tener descendencia. Quienes estéis todavía. Lógicamente en edad. De poder tener descendencia. Eso sale para pistis. Solitos y solitas. Vamos a ver. Pistis. Tu es pareja. Si se va a comunicar. Es pareja de pistis. Si va a haber comunicación. Sacaremos para tres grupos. Si se comunicará. Es pareja de pistis. De 29 de la 4 de abril. Con ellos. Con ellas. Pistis. Habrá comunicación. Nos dicen los astros. Para este tercer grupo. Para este primer grupo. Disculpadme. Me confundí. Para este primer grupo. Pistis. Ahí está la luna. Que te está representando aquí. Como tu regente. La persona se va a comunicar. La persona te piensa. La persona te sueña. Se va a comunicar. El segundo grupo. Le está costando más. Le está costando más. Le está costando más. Tienen muchas dudas. Pero a pesar de eso. La tercera carta que cayó. Es la de la comunicación. A ver si esa comunicación. Es en positivo. Para Pistis. Dicen que sí. Tenemos la carta del árbol. Dicen que esto. Si vosotros queréis. Echará raíces. ¿Vale? Con esa pretensión. Bien. El tercer y último grupo. De Pistis. Persona que ha ido. Y que ha vuelto. Persona que. Con la que ha sido entrando. En el mismo bucle. Que ahora me voy. Que ahora vuelvo. Que ahora me vuelvo a marchar. Porque me da la gana. Porque sé que me ama. Y cuando vuelva. Me va a volver a recibir. Con los brazos abiertos. Puede que se comunique. Vais a mirar con lupa. Vais a mirar con lupa. Con qué intenciones. Viene esta persona. Porque ya no te fías. Pistis. Ya no te fías. Una más. Para un grupo más minoritario. La persona sí que pueda. Puede que venga. Transformado. Transformada. Pero no para todos. Mis amores. No para todos. Una persona muy insegura. Muy insegura. Si a hombre o mujer. Te damos tus numeritos. De la suerte. Para esos juegos de azar. Los números que vais a emplear. Para Pistis. Para Pistis. Número completo. De décimo de lotería. Pistis. Es el número. 9184. Terminaciones. De dos cifras. Que te van a aportar suerte. Van a ser el número 18. Van a ser el número 12. El 9. El 99. Y el número 13. Pistis. Amores míos. Hemos llegado al final. De vuestro vídeo. Gracias de nuevo. De todo corazón. Por estar ahí. Si os ha gustado mi vídeo. Os invito a que me regaléis. Un like. A que lo compartáis. En redes sociales. Correo electrónico. Y vía WhatsApp. Activar campanita Pistis. Es importantísimo. En todos y cada uno de mis vídeos. Para que así recibáis todos. Gracias y bienvenidos. A todos mis nuevos suscriptores. Y a quienes no lo estéis. Yo os invito. A que desde ya os suscribáis. Gratis y sin compromiso. Mis amores. Pistis. Os quiero. Deseo una semana espectacular. Gracias. Besitos. Y bendiciones. Chao.